Bueno, este es el video introductorio Para los que por primera vez Van a usar un archivo creado con macro Bueno, abrimos el sistema En este caso voy a usar Excel 2007 Lo primero que nos va a salir es una ficha para habilitar macros Debo de ir a opciones Habilitar este contenido Luego aceptar Y ya está, puedo usarlo Luego me voy también a esta opción Opciones de Excel En la parte de acá seguro lo vas a tener tú así Lo seleccionas para mostrar la ficha Y le das a aceptar Ahora tenemos esta pestaña llamada programador Nos vamos a seguridad de macros Seleccionamos acá Habilitar todas las macros Y le damos a aceptar Eso es para tenerlo ya activo y empezar a trabajar Bueno, esto es en el caso de Excel 2007 Ahora, vamos a hacer la prueba con Excel 2003 Para que vean como es esto de habilitar macros Entre otras cosas Voy a abrir Office 2003 Bueno, abrimos el archivo Nos vamos a herramientas Macro, seguridad Seleccionamos donde diga bajo Bueno, ya había detenido en esta opción bajo Pero seleccionas bajo Editores de confianza Seleccionas ambos y le das a aceptar Y listo Cierras y vuelves a abrir Y ya tienes habilitadas todo lo que es macros Así de sencillo Bueno, nuevamente Abrimos el archivo Esta vez en Excel 2007 Como verán Ya no aparece acá la cinta de habilitar macros ¿Por qué? Porque ya está habilitado Acá se ingresan los casilleros Según lo que dice acá Y en lo que es crear Vamos a crear los libros Para las diferentes empresas Creas un libro Creas otro libro Etcétera Bueno Eso simplemente quería hacer Esta pequeña aclaración Como video introductorio Gracias Gracias Gracias.